Cuéntale a la cámara lo que estamos haciendo No lo sé No, estamos viendo localizaciones Para el super videoclip Que vamos a grabar en una semana De Paula Serrano Flores No, aquí no A ver, vamos para allá Ya no al suelo, sino al contorno Todo el área Ya tienes foto de por ti Cuenta por qué no bajamos Pues nos estamos bajando Porque no sé si podéis apreciar Bueno, ahora no lo apreciáis mucho Pero básicamente porque es una locura El subir por aquí con una batería Un altavoz de concierto Un generador que dé potencia al altavoz Y a todos los instrumentos Guitarra, bajo, no sé si teclado Entonces por aquí no se puede Entonces vamos a tener que buscar más sitios Eso Es domingo Son las 8 de la mañana Hace mucho frío Tengo sueño Pero nos vamos a Uña A grabar el videoclip De Paula Ha venido Wendy Que va a pilotar el drone Intentar no estamparlo Efectivamente Y Verónica Hola Que es la maquilladora Estupenda Claro Pero también el hecho De que el sur Que ya lo he dibujado Esta ayuda No hay sensación de desnudo Esto La sensación 100% Otoñal Frío Ya se está apagando todo Ya está muriendo Y las flores es como Y las flores es Todo lo contrario Joder No sé si va a acabar No sé si iba a mordiar Si te ha estado huevos ¿Hammer? ¿Hammer, sí? ¿Has dicho Hapmer? ¿Y el Hapmer? Ah, Hapmer Ahí Lo siento, tío ¿Qué es cojón? ¿Qué dicho es ese? ¿Has visto? Todavía Esta es la joya De la corona De mi equipo Vale Muy bien, bueno Eso es justo Lo que yo quería grabar Es más Que no venga Paula Ya estás Ya estás tú ahí ¿Sabes? Y yo me enrío Es tan sencillo Yo solo quiero flores Que me envíes la canción Que te recuerda a los dos Que me digas que me quiepres Antes de decirlo yo Que me calles con un beso Cuando no llevo razón Que me abraces en las noches Que no me aguanto ni yo Solo quiero flores Quiero que quieras quererme No quiero tener que pedirlo más veces Que sí, que ya sé que me quieres ¡Gracias! Pero...